Ahora sí vamos a presentar el siguiente número, el encuentro de dos maravillosos santos, San Juan y San Pedro, con un tambor de San Pinal del Estado de Alaboro. Tercer nivel de, coreografía, Cristian Romero y el cohe, San Juan y San Pedro. ¡Tú lo veras! ¡Bienvenidas a San Pedro! ¡Tú lo veras! ¡Bienvenidas a San Pedro! ¡No hay demonismo que no es así, su pieza, cuando le hagan, no me vas a vivir! ¡Tú lo veras! ¡Bienvenidas a San Pedro! ¡Bienvenidas a San Pedro! ¡Tú lo veras! ¡Bienvenidas a San Pedro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!